Santa Sede, palabras del Papa a la Guardia de Rescate del Mediterráneo. El Papa dedicó unas palabras al equipo de rescate español que rastrea el Mediterráneo para salvar la vida de los migrantes que viajan a la deriva. Les agradeció que hicieran vida en los tiempos actuales la parábola del buen samaritano. Gracias por encarnar hoy la parábola del buen samaritano, que se detuvo a salvar la vida de un hombre sin preguntarle cuál era su procedencia, sus motivos o sus documentos. Simplemente decidió hacerse cargo y salvarle, expresó Francisco en lengua española. El pontífice dirigió estas palabras en una misa celebrada en el altar de la Cátedra de la Basílica de San Pedro del Vaticano, a la que asistieron unas 200 personas, entre las que estaban algunos refugiados y también personas dedicadas a su asistencia.